¿Quieres que vayamos a comer? Sí, claro. ¿De dónde quieres ir? Dios, pero ustedes qué? Pegoste, pegoste. Mucho amor, mucho amor. Y nada para mí. ¿Quieres un besito? Tampoco, tampoco. Estamos peludos. Pandataxi. Pandataxi. Presten atención. Es más, me voy a estacionar para contarles algo bien. ¿Qué? Vamos a hacer una broma a nuestras hermanitas. ¿Está bien? ¿De qué? Una broma, sí. Ya tenemos tiempo sin verla. Tienes un pelo aquí, Pandataxi. Y es como mío. ¿De qué? Ok. Ustedes están así muy románticos, así muy besuqueados. ¡Pero dejen eso!